Gracias por ver el video. Desde que la vi me ilusioné, la canta calor de su mirada. Para conocerla me acerqué y le pregunté cómo te llamas. Respondió de nada vale que mi nombre conociera, porque su papá no deja que vayan a visitarle. Respondió de nada vale que mi nombre conociera, porque su papá no deja que vayan a visitarle. Respondió de nada vale que mi nombre conociera, porque su papá no deja que vayan a visitarle. Ahora me abrigo el chile y era, lo vamos, en tu campaña. Cuando se me llena de ilusiones, me dejaron todas sus recuerdas. Ella comprendió mis intenciones, pero no ocultaba su sorpresa. Me explicó muchos detalles, esperando que me entiendan, porque su papá no deja que vayas a visitarle. Conmigo no sé cómo va a ser, porque me tendrá que soportar. Seré notas por la madrugada, me compartiendo hasta el amanecer. Palpita mi alma, el deseo más grande. Sé tu dueño, mamá, quiero a uno a tu padre. Sé tu dueño, mamá, quiero a uno a tu padre. Palpita mi alma, el deseo más grande. Sé tu dueño, mamá.